Los juzgados de familia y contravencional de Golfito, la Defensa Pública y la Fiscalía emprendieron una visita hasta las comunidades de Punta Burica, cerca de la frontera con Panamá, para llevar información y servicios judiciales a la población indígena de la zona. En las comunidades de Alto Guaymí y Alto Carona se brindó información a la población sobre violencia de género. Se realizó un conversatorio sobre pensiones alimentarias con las mujeres que asistieron al encuentro y se recibió una solicitud de medidas de protección. También se aprovechó para entregar una donación de zapatos y útiles escolares para los niños y niñas. Además, se les comentó sobre sus derechos y la posibilidad de acceso a servicios judiciales. La visita permitió la elección de una persona facilitadora judicial en Alto Guaymí. El objetivo principal de estas actividades en los territorios indígenas es acercar a los funcionarios judiciales a las comunidades de más difícil acceso de la jurisdicción de Golfito, llevar información sobre temas irrelevantes para nuestra labor, mejorar la calidad de servicio que brindamos y facilitar el acceso a la justicia para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, explicó Cristi Vargas, coordinadora de la Oficina de la Defensa Pública de Golfito. La gira fue organizada por el Juzgado de Familia de ese cantón y todo lugar el pasado 21 de mayo, con el apoyo de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, para facilitar el traslado por medio de un helicóptero, lo que ayudó a realizar la visita en ambas localidades. El acceso a estas zonas es complejo, pues en época lluviosa es imposible el ingreso vía terrestre y en época seca únicamente es posible por el lado panameño desde Puerto Armuelles. Además, para llegar hasta estos territorios se requiere caminar más de seis horas desde la plaza de Punta Banco en Pavones de Golfito.